Siguiendo la línea de los premios Gardel y hablando de un ternado que estuvo junto con vos, el Indio Solari, escuché creo que fue el año pasado en una entrevista que te hizo Matías Martín que comparaban un poco el timbre de vos, tu timbre de vos y sobre todo el tinte de tus canciones de Incandescente, que tenían algo del Indio. Matías dijo que tu voz le hacía acordar a la voz del Indio. Creo que te comparó y quiero saber cómo te cayó a vos esa comparación. Solo te puedo decir, ¿será el Indio o será la flecha? Ah, perfecto, me encantó. Y otra cosa que es inevitable preguntarte, ¿no estuviste en la ceremonia de los premios Gardel? ¿Fue por respeto a Gustavo, por la relación que vos estuviste? No, yo estaba allá, yo estaba en lo de Gustavo, yo estaba con la familia de Gus. ¿Qué es lo más lindo que te dejó Gustavo? Digo, los momentos que compartieron juntos. Mirá, o sea, Gustavo me ha dejado una cantidad de cosas, hemos compartido tanto y tantos momentos así privados y públicos juntos. Hay algo que me rodea y que es parte de lo más importante de su legado, que es su apasionamiento por el trabajo y esa búsqueda de la excelencia, de que se pueden hacer mejor las cosas. Eso es algo que yo sigo haciendo hace muchísimo tiempo, siempre lo aprendí, lo observé en él y no pienso aflojar y quiero transmitírselo a mis pares y a las nuevas generaciones que se dediquen a la música. O sea, el apasionamiento por el amor al trabajo que uno hace y la excelencia. Siempre se puede hacer mejor, siempre se puede hacer mejor. Qué importante, para todos los ámbitos, no solamente para la música. ¿Quieren hablar en el piso, Richard, con vos, Hernán y Abigail? Al piso, al piso, al estudio. ¿Viste que decimos al piso? Y suena raro el piso, ¿verdad? Mejor decir el estudio. Buenas madrugadas. ¿Cómo andás, Richard? Bienvenido. Y gracias por estar ahí, ¿eh? ¿Qué haces, cordobés? ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás, cordobés? No, tu señora, tu novia es cordobesa, ¿no? Sí, tal cual. Sí, me acuerdo cuando viniste de acá que estuvimos charlando un rato largo. Simplemente saludarte un rato, decirte que estás siempre invitado de 1 a 5. La pasamos muy bien cuando viniste, nos encantó que hayas venido. Así que era saludarte un rato. Ya aquí me charlo mucho con vos, no te queremos joder tanto, ¿no? Bueno, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cuándo venís? Muy lindo escucharte. Ahora voy a café, tomo el café y voy, dale. ¿En serio? En algún momento voy para allá, después del teatro. Por ahora necesito todo el descanso posible. Pero antes del fin de año me dio otra vuelta, dale. De hecho ya es un gran esfuerzo tenerlo acá a esta hora, digo. Gracias. De entrada te tenemos que decir gracias. No sé, Ernie, si Abigail y todos... Decirle que están los... Decirle que están los chicos de Banda 21. Te escucho, ¿eh? Te escucho. Ah, estás escuchando ahora, es cierto. Están los chicos de Banda 21 acá, así que decirle a tu mujer que se viene a bailar cuarteto segurísimo. En un rato van a tocar en mi... Pero vamos, me encanta, me encanta bailar cuarteto. Sí, sí, me parece el baile más sexy que hay. ¿Viste? Hoy vamos a bailar cuarteto. ¿Viste a Richard el cuarteto? No me lo imagino. ¿Cómo que no? Yo bailo mal, mi mujer baila bien. Bailo mal el cuarteto. ¿Te hace bailar cuarteto a tu mujer o no? Hay que aprender. Hay que aprender de las mujeres para poder bailar, ¿eh? Ojo. Claro que sí. Muy bien. Hay que imaginarse a Coleman bailando cuarteto, ¿eh? No, sí, no, yo no le imagino ni a Pablo. No hay que imaginarme, hay que ir y verme, yo lo hago. Qué grande. Sí, sí, sí. Es medio raro, pero sí. Bueno, Richard, eso, saludarte, agradecerte mucho por esta nota que le diste a la morocha a Jime. Y reiterarte la invitación al piso, sabemos que algún día de esto vas a volver, ¿eh? El mejor de los éxitos con este show. Bueno, yo los espero en el ópera y después se van para el estudio a trabajar. Repetime la fecha, ¿cuándo estás en el ópera? 27. El 27 de septiembre. Sábado. En el Teatro Ópera y en la calle Corrientes, sí, el sábado. Ahí estaremos. Vamos ahí. Y vamos que quedan pocas entradas, ¿eh? Se está vendiendo bien. Vamos con todo. Muy bien. Ya, mirá, mañana a la primera hora vamos a comprarla. Me parece muy bien. Lo podés comprar por teléfono también. Claro. Por teléfono ya está, se lo antiguo. Yo tengo el sistema viejo. Por internet ahora. Ahí te mando un telex. Claro, tal cual. Por señales de humo, creo que sí. Fijate el viper. A ver cómo viene. Escuchen. Hay un... Tengo que llamar a ver quién me está llamando. ¿Te acordás del viper? Hay una canción del folclore argentino que dice, el que toca nunca baila. Me quedé pensando en eso. Bueno. El que toca, ¿no? Yo prefiero tocar. Sí, ¿no? Sí. Y además te sale también. Los músicos nos bailábamos, dice otra canción. Así que, bueno, chicos, un placer enorme de tenerlo a Richard acá. La verdad que sabemos, de vuelta, repito, el esfuerzo que es estar hasta ahora. Sabemos que tenés que descansar, que mañana tenés una larga jornada de notas periodísticas. Gracias por tener, de alguna manera, esta primicia previa al show. Bueno, gracias a ustedes. No es para tanto, es un madrugón, no pasa nada. Así que, gracias a ustedes. Ah, bueno. Entonces, pará. Te vamos a empezar a invitar más seguido. Ya está. Total. Ya está. Ya está, ¿eh? Mirá que tengo una serie de cosas. Podemos jugar al pool, al ping-pong, al metegol. No, pero tampoco deporte, hasta ahora. El sapo, decíle que hacemos un sapo, un juego del sapo que me ha relajado. En algún... Al sapo, dice acá. Claro. El sapo más... Buraco. Tenemos el juego del sapo acá, Richard, ¿eh? Viste que clásico, el sapo del campo. Bueno, tenemos el juego acá, lo hacemos todos los días. No soy, no soy malo, no soy malo jugando al sapo, no soy malo. Bueno, entonces hacemos sapo, cuando venga ya está, hacemos sapitilito. Igual. Abrazo grande, chicos. No digas, hacemos sapo, que queda mal, che. Da igual, quedó todo medio complicado. Vamos al sapo. Sí, sí. Abrazo, Richard, un abrazo grande. Chao, Richard. Un abrazo, che. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, Kimi, un besazo a nuestro amor. Chítenme un...